buenas noches buenas noches vamos a esperar que la gente está entrando en línea para empezar a hablar vamos a ver lo que dicen la gente de neto y me abre mi local y de nuevo perdón por la interrupción que estaban llamando y tuve que colgar la llamada que es lo que tú dices melida cabrera cabrera hola cómo tú estás lily te adoro mi reina como que lo que tú dices alessandra ulloa como tú estás mi reina bendiciones 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 necesito para ti también como espera que la gente tenga entrando para llegar al punto de la conversación de algo que definitivamente hay que ponerle un pomo saludo mi reina alessandra como total corazón quiero ver la gente en línea primeramente antes que todo para poder hacer la cosa con más concretosidad marisol como tú estás mi reina como te siente pero te queda atrás de gracia besos de patín corazón bar y mi hermano gracias que te líneas manténgase en línea por favor estamos esperando que entre más la gente de esto pibe y mi amor como te siente como tú estás como tú estás vamos a ver la gente de gato por favor que necesito poner en claro varias cosas con un sinnúmero de prueba para acabar un sinnúmero de controversia que hay en mi contra en la percusión vamos a ver qué dicen los vetorianos necesito saber dónde están ellos dime a ver manito wilkin gracias también por tu te línea no te vaya de línea por favor no se vayan no se vayan misterioso lilly no barry bendiciones no te vaya de línea barry es mi solís cómo están vamos a ver si llegamos por lo menos a la 20 personas es mi moronta mi hermano bendiciones bueno de los míos humilde bacano vamos a esperar llegar siquiera a la 20 personas faltan 5 más vamos a darle a compartir a la gente de gato para que lo sigamos viendo por favor aunque sea a 20 que lleguemos maría silvestre hola cómo tú estás corazón bendiciones bendiciones me faltan 2 gente más a llegar a los 20 2 gente más mi hermano qué bueno el vio yo me faltan 2 más 2 gente más me faltan qué es lo que pasa estén tranquilos ahí aguántense vamos a hablar de esto jenny montaño corazón me falta una gente más una gente más me falta una gente más es mi solís estate tranquilo quédate ahí una gente más me falta vamos a llegar a los 20 siquiera señores que esta conversación va a ser muy interesante para muchas personas que están ahí norberto rosario mi niño bendiciones maría silvestre corazón pibe y quédate ahí me falta uno más estamos en 19 llegamos 21 bueno señores bendiciones rosana señores buenas noches guetoriano para mí es un placer saludarlo a todos muchas bendiciones para todos prosperidad a luz a luz y mucho dinero el motivo de este video live viene contra una persona que ustedes conocen mucho alba garcía mami chula esta persona que ustedes conocen se llama guagua vive en la punta anda una jipetica negra creo que una cerebel o algo así una rafol para ustedes del mundo lo conocen porque se supone que él es servidor de bosú un bosú que yo conocía anteriormente como una persona recta un lugar cabal un lugar que luis mi hermano gracias por estar también en el vivo un lugar cabal pero en estos últimos tiempos para nadie es un secreto que ese señor ha venido con una percusión en mi contra la cual no sé cuál es el motivo de él tener ese odio contra mí porque que yo sepa en mi familia lo único que hemos hecho es darle la mano a él de todas formas porque para nadie es un secreto de dónde salió guagua el brujo de allá de de la punta señores hace mucho hay personas que iban comentando que si él que si hizo que si lo otro él haciéndole pasar vergüenza un sinnúmero de personas que han estado ahí con nosotros desde un principio hasta hoy en día que todavía no hemos llegado al final que si él va a una fiesta que hace pasar a la gente vergüenza que si él dijo que si no dijo él siempre ha querido quedar como héroe y como él dice que como él no hay uno allí en San Pedro Macorí o parte de la República Dominicana no sé porque él se proclama dios de la brujería en San Pedro Macorí yo quiero que tú sepas que tú estás muy equivocado guagua cuando tú llegaste a la República Dominicana fue con una hittiana que se llamaba Yolanda que tú eras marido de ella esa vieja a ti te llevó a la República Dominicana ya cuando tú no la soportaste a ella la jota en banda te fuiste a vivir para allá donde elifete y elazón y ellos y de ahí llegaste para mi casa donde la abuela mía Aleja Tillante abrió la puerta y yo quiero que todo el mundo lo comente porque yo no le tengo miedo a él donde Aleja Tillante abrió la puerta donde mi mamá Rafaela Arriaga se lavaba te cocinaba te trataba como la gente donde yo cuando te conocí que fui a uno de los viajes que hubo una fiesta que mi abuela hizo el 6 de enero te conocí cuando vine aquí a los Estados Unidos cuando regresé allá hasta los pantaloncillos míos te dejé el primer celular que tú tuviste te lo regalé yo Rafael Antonio Mota Arriaga porque tú te sabes mi nombre te lo regalé yo el primer pantaloncillo el primer teléfono la primera ropa buena que tú te pusiste soy yo porque yo soy pobre pero yo dejo mi mierda me paso en cuanto a mi vestimenta yo soy una persona que a mí todo el mundo me quiere porque soy humilde no me la doy si tengo que comer coño ya ni queca con el paguete por la mañana temprano un poco voy a sacar que me la como el punto no es el punto que todo el mundo sabe el punto es que todo el mundo sabe que yo no me meto con nadie y ya él a mí me tiene harto donde hay notas de voz donde él menciona mi nombre donde él no quiere que hay personas que hablen conmigo porque él se siente que él tiene que tener toda la atracción en cuanto al público y tú estás muy equivocado una vez me diste por la espalda lo sufrí una vez me diste por la espalda lo sufrí yo no lo niego eso me perjudicó bastante hice un año preso por tu culpa donde para ti fue un privilegio regalo y decíselo a todo el mundo yo lo único que he hecho por ti es ayudarte porque te he mandado un sinnúmero de clientes a la República Dominicana donde te han dado a ganar miles de dólares no miles de pesos mi familia lo único que ha hecho por ti es o hacía porque yo creo que a ti te quede claro que mi familia ninguno quiere saber de ti ninguno y tú eres tan descarado y él es tan descarado que él va a mi casa o se para frente a mi casa porque mi casa no es loco de entrada o pasa para allá y saluda a mi familia como que él quiere que mi familia no sabe toda la estupidez que él hizo en contra mí que por ti hizo un año preso porque todo el mundo sabe la historia y no hablar de detalles porque eso pertenece a mi familia la cual mis hijos yo respeto mucho lo que tiene que saber con mis hijos yo hice un año preso yo lo sufrí mi mamá mi abuela donde las personas que te dimos a ti absolutamente todo y tú te has querido cagar en la madre de nosotros y tú estás muy equivocado hay muchas personas que no han tenido el valor de hacer este video pero yo sí lo tengo porque no es uno ni dos ni tres personas que me han dicho lo mismo de ti que es tan alto donde tú llegas a los sitios que no te invitan te están dando el jarro y tú no lo coges porque tú te sientes tú si a ti no te invitaron a esa fiesta pues no vaya porque te están tratando como la gente dándote la entrada cantando tú un un chat que debe ese privilegio para ti hermano coge el jarro que eso no es nada ¿por qué? porque el ser humilde es tener todo en la vida y eso es lo que yo tengo yo lo tengo todo ¿por qué? porque yo soy humilde y tú no lo eres yo aquí tengo una nota de voz donde él prácticamente le dice a alguien que esa nota de voz ustedes la van a escuchar todito donde él prácticamente le dice a alguien que el que como el que hace coro conmigo no puede hacer coro con él o el que enemigo de su enemigo no es enemigo de él yo tengo 34 años soy nacido y criado en Santoro de Macorís nieto de Aleja Tillán yo soy Rafael señores a mí todo el mundo me conoce a ti te conocieron ahorita y tú tenías una fama la cual tú crees que la tienes y se te ha pagado tan bajo pero tan bajo que tú no te imaginas en el nivel que tú estás porque si tú supieras las mierdas que habla la gente de ti hoy en día tú no te refieras a mi nombre porque yo de ti no me refiero yo de ti no hablo y yo hoy estoy hablando porque yo tengo pruebas donde tú mencionas mi nombre con tu voz donde tú mencionas mi nombre donde hay otras pruebas también donde tú le mandas notas de voz a mi mamá diciendo que mi mamá le dijo a Bambam al hijo de Sofía que bailaba en el gaga de Ringuy la mamá de la hija de Giovanni que mi mamá le dijo que mi mamá le dijo a Bambam que Gangang el gordo le tiene envidia a Giovanni que tiene Gangang que envidia a Giovanni nada porque Giovanni es un ser humano que trabaja igual que todo el mundo o que tiene Giovanni que envidia a la Gangang nada pues aquí todos somos familia hace tiempo donde siempre está controversia pero es familiarizado tú llegaste ahorita a este lugar tú no eres nadie hoy en día tú no tienes nadie es por tu boca porque tú eres una mujer tú tienes que agarrar y toda la mierda que tú te pones a hablar de mí decímelo a mí mi número de teléfono es 973-563-7440 ven dímelo a mí tú viste una persona al lado de la parada de atrás y tú le dijiste a esa persona que tú a mí no me has matado por mi familia y mi mamá yo estando en República Dominicana tú eres tan estúpido que tú sabes a la persona que tú se lo dijiste y no la menciono porque es una mujer porque esa persona no es del vínculo social de nosotros de la brujería y no la menciono por eso su nombre pero es una mujer y tú sabes quién es donde tú le dices a ella que tú a mí no me has matado por mi familia mi hijo sácate eso de la mente cuando tú me hiciste el daño que me hiciste me lo hiciste a mi espalda por supuestamente una mujer que yo tuve que es Lili mi hermana mi hermana Lili Vileorio que está en línea ella mirando este video donde tú pensabas que yo me había acotado con ella y eso es falso eso no es así esa es mi amiga mi hermana que compartimos secretos que somos uno para el otro pero como amigo donde hoy en día ella vive con otro hombre que tú sabes quién es también que no lo vas a mencionar porque no es de este vínculo entonces perdón a veces la interrupción porque a veces me están llamando entonces yo lo que quiero que a ti te ponga en tu mente que a esa persona que tú le dijiste en Atrapu que tú no me has matado dímelo mi cara porque yo estaba en República Dominicana y aquí yo tengo una nota de voz vamos a ver si se escucha bien porque este teléfono no tiene WhatsApp y el teléfono yo escucha música donde tú mencionas mi nombre voy voy a ver si lo escuchan bien o si no yo hago público la nota de voz porque todo esto yo lo voy a hacer público porque yo soy la persona que yo me dirijo a ti a guaguá a ti de mi boca yo con mi rostro mi cara donde yo no he salido a la calle a decir que yo te voy a matar yo lo que voy a hacer yo lo hago yo dime a mí en tu cara lo que tú me vas a decir tú a mí no te pongas de chismosa que eso es lo que tú eres una chismosa hablar mierda delante de la gente queriéndote creer endiosarte como brujo así como tú le dijiste a esa muchacha que en San Pedro Macorino hay un brujo como tú tú te equivocado eso es mentira tuyo tú te invocas de todo el mundo por tu payasería por tu estupideces ya tú no eres ni la mitad ni el 25% de lo que tú eres una vez y yo lo digo a boca llena yo Rafael Antonio Mota te doy mi nombre nuevamente por si te olvido que lo dudo que se te haya olvidado ¿por qué? porque el daño que tú me hiciste afectó tanto a mi familia que todavía hoy en día yo estoy vivo mi familia está vivo gracias a Dios y mis hijos también pero yo estoy bien ¿tú por qué? por gracia y misericordia de Dios y la buena luz divina que mi familia mi abuela mi papá me heredaron pero para mí hoy en día tú eres tú eres lo peor que hay como persona porque un hombre que se pone a hablar de otro hombre por le parla que se siente tan hombre que da galletas que le quita pañuelos supuestamente amontados coño quítale ese pañuelo un brujo reconocido como a David a Facundo a Michael a Alba a Kenia a Moronta ¿a quién más? a un sinnúmero de brujos que está hoy en día ¿por qué tú vas con otra persona a querer pasarle vergüenza que no tienen ese valor o quizá el miedo quizá para no enfrentarse contigo coño sé hombre coño y quítaselo a un brujo de eso sé hombre o ve a mi casa en mi prije y vete quítamelo a mí el pañuelo quítamelo a mí quítaselo a mí personalmente para que tú veas y deja de estar como las malditas mujeres yo voy a poner la nota de voz para yo no seguí esta conversación para que ustedes vean que hay pruebas vamos a ver si se escucha porque como ustedes se fijan este teléfono no tiene voy a hacer tu teléfono que yo escucho música donde él menciona mi nombre son un sinnúmero de una nueve o ocho nota de voz que yo la voy a hacer público a gueto que no dicen mala palabra donde se refiere a mí porque si se fijan este teléfono no tiene guasa es un teléfono que es un loquito de yo escucha música que está roto está donde tú vas a escuchar la voz de él que esa voz es inconfundible porque todo el mundo la conoce yo le doy la gracia al asiento de gente que fueron a mi fiesta porque se me dio divina gracias a Dios yo entré al país y estoy bien tengo mi trabajo yo estoy bien estoy vivo y yo gracias a Dios estoy bien seguimos con lo otro al tú decir obviamente que tú me ibas a matar danos datos bro pero hermano mío Giovanni pero es que para nadie es un secreto que guau guau porque yo hablo yo hablo con vos con vos y vos señores hay muchísimos brujos coño que iban con un maldito miedo en San Pedro Macorí ese hombre el diablo llega ahorita a San Pedro Macorí él llega ahorita tú no puedes dejar coño que un come mierda venga coño de casa el diablo de Haití porque yo respeto al haitiano miren los haitianos para mí mucho respeto para ellos sin embargo hay un haitiano que se llama Michelle que bastante que me ayudó en un momento crítico que yo tenía como le agradezco a David a Alba a Jocelyn a Rafelito Maguinet a Kenny a Gunguna a quien más a un sin número de brujo o a Vladi que ese otro que en la misma conversación que él tuvo con con la con la persona con la mujer mencionó hasta el mismo Vladi que tiene que ver Vladi coño en esta vaina sin embargo yo conocí a Vladi ahorita porque lo estoy tratando ahorita a tiempo y yo vengo tratando a Vladi y Vladi me ha sido mucho más fiel que tú que tienen que ver la gente lo que tú tienes que decirme lo dímelo a mí si ese soy yo es Victoria el problema es que cada quien tiene un demonio que cuando ya uno no aguanta hay que explotarlo señor yo no tengo nada contra los haitianos los haitianos son mi familia ¿por qué? porque somos vecinos el que el país está en conflicto con el otro país nosotros la religión debemos llevarnos bien señores no podemos dejar que una persona venga a dañar lo que con nosotros y esfuerzo hemos construido un demanda en San Pedro Macorí y él ha querido creer que San Pedro Macorí es de él pero él es en su mente tengo un sinnúmero de seguidores amigos míos que me iban diciendo un sinnúmero de mierda de él pero ninguno han tenido los cojones de pararse ahora como yo porque yo nada más estaba esperando que él dijera algo donde saliera su voz donde ustedes escucharon aquí con él porque toda esa nota de voz yo la voy a hacer pública en gueto se la voy a mandar a publicar a Giovanni porque yo me estoy expresando como una persona educada creo yo no estoy maldiciendo a nadie yo lo que me estoy refiriendo a ese personaje a guaguá señores señores en San Pedro Macorí somos demasiada gente seguidores de la brujería para que tengamos que comerle tanta maldita mierda este asqueroso señores debemos tener coño cojón y enfrentarlo como va a ser que Cajetigre va a llegar a un prillega no lo han invitado a decir que 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 quiere jarro o como él va a medir con una gente coño esté montado o no hay que darle su respeto coño a a quererlo hacer pasa vergüenza dejarle la mano eh 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 tirar háceselo a Facundo a Michael a David a Alba a Kenya a a a a Giovanni a mi espadrato a Junior a quien más a un sinnúmero de brujos que haya que yo lo respeto a todos porque yo no tengo problema con nadie es la primera vez que yo hago algo como esto pero ya me tiene cansado tú me tienes cansado él tenía días buscando a mi mamá para hablarle mierda a mi mamá no le interesa hablar contigo tú esta mierda mi familia lo tiene harto porque todo el mundo sabe toda la mierda que tú iba hablando de mí y esa gente que tú te crees que son tuyas me llaman a mí a mí me llaman Kelly mi hermano cómo está usted entonces señores debemos hacer eco de esta mierda perdón por la palabra Giovanni disculpe me debemos hacer eco de esta mierda de aguantarle tanta mierda a este itiano señores yo no tengo nada contra los itianos los itianos son mis hermanos en religión y cualquier cosa pero coño ¿qué fue? ¿qué fue? no tenemos el porqué aguante esta vaina señores este tigre llega a los sitios y se cree en un dios es mentira el único dios el todopoderoso que está allá arriba entonces ustedes viven con una maldita tiradera en las redes sociales o en grupos que se arman señores ustedes vayan a decir a los de boca que yo nunca he visto un hombre con otro en la boca y yo no tengo fuerza para jugarme con nadie pero si me dejó vivo tenemos problemas señores debemos ser eco de esta vaina a veces tenemos que admitir que cuando una persona no está no está señores y toda esta mierda se ha procreado señores se ha procreado porque él cree que yo me acoté con una persona que salía con él que se llama Lili y tú te equivocado entonces hoy en día si tu rating está más bajito que el mío no es mi culpa mi hijo mi humildad no es mi bolsillo pues yo no pago por payola es mi humildad yo hice mi priyé ahí estuvo Kenny ahí estuvo David ahí estuvo Facundo ahí estuvo Michael ahí estuvo Jocelyn Rafaelito gente coño que vinieron hasta de aquí de los Estados Unidos una más vez mi fiesta y fue a casa llena y en mi casa no faltó absolutamente de nada mi familia trató a todo el mundo bien Mazure Merdan me dice que yo soy un MMG identifícate si te pica tanto identifícate identifícate dice ahí Mazure Merdan tiene un nombre extraño no sé quién eres si eres haitiano quiero que sepas que no me he referido en mal concepto a los haitianos sino a esa persona y si eres amigo de él me da lo mismo yo voy en diciembre a casa llena otra vez entonces lo que ustedes tienen que entender señores que esto no es en contra de los haitianos Enin yo lo conocí el haitiano nacido y querido una buena persona yo tengo raza haitiana porque mi abuela era haitiana Coca-Cola mi abuela era haitiana entonces ¿por qué tenemos que estar con esta mierda aguantándole mierda a una persona que llega ahorita yo hago esto es yo a cojones sin contar con nadie ni brujo ni nadie yo lo hago a cojones yo quiero que ustedes sepan señores que no es desde ahora que este tipo vive haciéndome mierda y hablando de mí e insultándome y diciendo un sinnúmero de disparate entonces señores yo me llamo Rafael Antonio Mota yo soy nieto de Aleja Tillán hijo de Rafael Arriera y ya guaguano tiene jarto él es tan descarado que él se para frente a frente a mi casa a saludar a mi familia cuando él sabe la porquería que él hizo donde yo fui afectado por un año mi familia mi reputación mi trabajo y sin número de cosas entonces señores ¿por qué tenemos que contar tanta mierda? díganme yo conocí a este muchacho allá en Santo Domingo Alvin Moronte yo lo hacía el hombre más el más come mierda del mundo pero tenemos que conocer a la gente para ver quiénes son porque uno escuchaba ah que él yo lo conocí la persona más humilde hoy en día yo me disculpo porque yo pensaba una cosa mente en mente pero yo no salí para la calle hablar mal de él no tengo el por qué ¿por qué? porque él me demostró algo diferente Giovanni Gueto mis amigos también y yo tengo un sinnúmero de gente que a mí me ven y me dicen coño tú eres lo mejor tú esto tú lo otro ¿por qué? por mi humildad yo no pago payola y deja de hablar tanta mierda deja de decir mira yo voy siempre a Santo Domingo ve a mi casa que tú sabes donde yo vivo verme en la calle donde tú quieras y lo que tú tengas que hacer pero hazlo a cojones no te pongas con una mujercita porque tú te acostumbrado a darle golpe a las mujeres y hacerle un sinnúmero de lío ¿por qué tú no te enfrentaste de coño una vez de cojones a cojones con mi padrato cuando te dio la golpea por tú darle una galleta a mi tía a Quiniela le diste tú una galleta y Giovanni te agarró y te arratró te trayó te dio tu pela tú tienes que hacer eso a los hombres a los hombres tú vives hablando un sinnúmero de mierda coño de Giovanni Giovanni a ti no te ha hecho nada sin embargo Giovanni te ha dado un sinnúmero de cosas que tú no te imaginas nunca ha hablado mal de ti tú el tiempo ha estado firme contigo te ha apoyado cuando tú vives hablando pilas de mierda de la relación mía de la relación de mi mamá y de él pero el otro día llamaba a Giovanni escondido primo ¿qué te dice lo otro? qué maldito primo del diablo coño tú me estás hablando a mí sé hombre coño y a las cosas como son ahora sale con otro maldito bochinche que el supuesto Bambam el hijo de Sofía le dijo a Gangang que mi mamá dijo que Gangang envidia a Giovanni ¿por qué? ¿por qué le envidia? ¿cuál es la grandeza los millones que hay? aquí nadie envidia a nadie tú te sientes mal porque cuando yo llego a un sitio que tú estás con gente esa gente vienen ante mí y me hacen mi caravana a mí no porque yo pago payola es porque yo soy humilde lo que tú no eres tú vas a un pri y a ti nadie te hace caso yo llego a un pri yo tengo una caravana y gente atrás no es porque yo pago payola es porque yo soy humilde y esa es la riqueza que yo tengo que me dejó mi abuela la humildad ser servicial yo le agradezco un síndrome de gente tú vives andando con una valse brujo allí en San Pedro de Macor y que tú vives hablando de ellos que para 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 ti ellos son menos que tú y tú vives hablando de ellos gente que tú no sales de la casa de ellos gente que tú lo abrazas y lo besas no seas hipócrita te cojones dile a la gente coño en su cara lo que tú tienes que decirle y yo estaba en República Dominicana cuando tú te pusiste a hablarle mierda a esa muchacha que tú sabes que no es del vínculo de nosotros que tú no me has matado a mí por eso y yo no menciono su nombre porque ella no pertenece a este vínculo pero tengo mucha nota de voz donde aquí yo la voy a subir a gueto con el permiso de Giovanni para que la gente escuche tú y escuche toda la mierda que tú hablas ya yo estoy cansado y fíjate hasta dónde ha llegado la humildad mía de que la misma mierda que tú hablas me la mandan a mí para que tú veas que tú no tienes a nadie yo no mando 20 dólares ni 10 ni 5 a nadie te digo ¿por qué hacen eso? porque yo me llevo bien con todo el mundo y dime a mí dime a mí de los brujos de San Pedro Macorís ¿quién habla mal de mí? dímelo o publica a un Facebook Live como yo estoy haciendo ahora y públicalo porque yo no tengo que miedo públicalo y dime cuáles son las cosas porque para nadie es un secreto que mi familia a ti te hizo gente y todos los chelitos que tú conseguiste lo conseguiste por mí coño porque toda la gente mía de aquí yo no te la mandaba gente y amigos míos que tú sabes que se buscaban en su cuarto vayan allá confianza y nunca te dejaron de beber un peso yo nunca te debí un peso porque tú nunca me trabajaste tú estás en mi casa donde tú empezaste a trabajar fue en mi casa y de ahí tú saliste y hoy en día tú te la quieres dar que tú eres más brujo que todo el mundo y para nadie es un secreto esta mierda para nadie es un secreto que tú te pusiste a la bancía porque tú le dijiste a mi propio espadrastro Giovanni cuando tú me hiciste lo que me hiciste que yo caí preso que con los haitianos no se juegan coño tírame de frente a me saber que eres tú que me estás haciendo lo que estás haciendo y tírame de frente no te corto mío cuando tú me estabas haciendo lo que estabas haciendo y andabas conmigo ¿por qué? porque tú pensabas que yo me había cortado con una amiga mía que se llama Lili una hermana que ella está en línea y ella está escuchando y ella que me demienta si yo estoy hablando mentira tú le diste una galleta a ella en un priyema para ella de consuelo delante del difunto Ringu de Ramón Tambú mío ahí estaba Rafelito Maguiné estaba Miguel Batagui muchísima gente y esa noche a ti te van a comer entre todos porque tú eres un freco dame una galleta a mí a mí es que tú tienes que dame una galleta como hombre yo voy a pasar domingo en diciembre y voy a seguir yendo porque San Pedro Macorí yo no soy dueño de él pero yo pertenezco a San Pedro Macorí porque yo soy nacido y criado allá y tú llegaste ahorita y te crees muy como de mierda tú que tú crees que yo voy a aceptar que la gente de San Pedro Macorí te siga aguantando mierda y esto sí acabó y esta mierda se acabó y tú tienes que aguantarte tu mierda porque tú estás muy equivocado sal de ese frustramiento espiritual que tú tienes que tú te crees un dios mira existió Beli Ringu Deni que me bautizó y un sinnúmero de brujo que tú no le daba ni por los tobillos pero esa persona lo amábamos ¿por qué? porque eran humildes los que tú no tienes coño tú no eres humilde tú tienes que aprender coño a que si tú sientes algo de alguien dices eso en su cara dímelo a mí ponme la mano a mí tú da de qué galleta dame la galleta a mí que yo con este cuerpecito que tengo yo no te voy a tener miedo tú quieres coger un polvo échamelo a cara tú quieres irte y cómeme cómeme pero yo yo lo hago cojones porque si en el cielo hay un dios que creo bastante en él y nosotros somos hijos de lo hace yo no tengo nada que pagarte a ti tú sí tienes que pagarme a mí porque mucha comida que te dio mi familia mucha comida que te di yo mucha ropa que te pusiste muchos pantaloncillos míos coño usados que te dejé y mucha mierda que yo hice por ti coño para que tú te coño desacreditándome esa manera maldito malagradecido haitiano de la mierda coño con respeto a los haitianos que me estoy refiriendo a él no a los haitianos porque yo tengo muchos amigos haitianos que son humildes coño pero no son basura como tú coño aprende coño a tener cojones coño decime a mí en mi cara lo que tú sientes que ya yo estoy jarto ver a mi mamá sufrir a mi familia coño por la boca tuya coño tú una vez le pusiste la mano a mi tía y Giovanni te dio tu pela coño mi espadratro Giovanni Feray para la gente que lo conoce y el día que tú le pongas la mano a una familia mía a mi mamá a mis hijos a mí o quien se sea y tú me dejas vivo coño te como conmigo y no como brujo porque yo no soy brujo yo no trabajo brujería sino como ser humano coño porque tú eres una mierda coño tú te has querido creer que San Pedro Macorí es tuyo coño que es que donde tú llegas y que quedas hasta el sitio mentira del diablo coño yo quisiera que a mí un brujo me invitara a mí a montarme en tu casa en su casa que me voy a montar para que tú vayas y le quites un pañuelo a un ser mío o a mí mismo porque es una frecura usted tiene que ir a los prilleces coño a respetar los vallis de la gente ajena porque si tú no eres invitado y no fuera donde te invitaste tú no tienes que disponer ni disponer y decirle a la gente en su cara coño tú no estás montado a quitarle el pañuelo quítaselo a un brujo reconocido coño ve quítaselo a David ve quítaselo a uno de esos maricones coño que son guapos que tienen cojones o a un brujo de esos conocidos Francisco mi hermano como tú estás vete alo coño o quítamelo a mí ve a mi fiesta que yo en diciembre tengo que hacerle algo Adela y ve en diciembre quítaselo a ella ve a quítaselo a ella o ve quítamelo a mí o ve a mi fiesta y dame o eche el polvo que tú quieras que yo te voy a abrir la puerta de mi casa para que tú hagas lo que te dé tu maldita gana porque si tú crees que tú tienes gente eso es mentira coño y yo a sola contigo coño tú y yo no comemos pero deja estar de mujercita coño de mierda coño que eso es lo que tú eres y yo le pido muchas disculpas a la gente de Ghetto yo expresarme así porque yo estoy cansado señores mi familia los aleja lo único que hemos hecho a ese malagradecido comer comida coño es darle a él que comer eso es lo único que hemos hecho y yo quiero que ustedes entiendan que la gente se jartan y si yo no salgo a la calle a hablar de ninguno de ustedes de Ghetto Riano ¿por qué ustedes tienen que salir a hablar de mí? en todos los lados hay críticas pero si sus críticas no son constructivas no las hablen porque las críticas las críticas de él no son constructivas las críticas las críticas de él son críticas innecesarias señores yo no vivo el día a día en casa ajena como él llevando bochinche y él queriéndose endiosar en la brujería eso es mentira del diablo coño no hay un Dios en la brujería nosotros somos seguidores de la brujería servidores de misterio que nosotros lo que debemos ser humildes ¿para qué? para que nosotros podamos llevar en alto coño la religión como lo llevan los haitianos mucho sentido porque tú vas a una fiesta con los haitianos y todo el mundo está sentado mirando y los luces son los que van a saludar a la gente ¿por qué tenemos que aguantarle mierda a una gente que no lleva ni siquiera su propia religión como debe de llevarla? ¿por qué tenemos que aguantarle su mierda señores? aprendan a desahogarse aprendan no a comerle mierda aprendan no a comerle mierda aprendan a no tener miedo aprendan a sentirse con fuerza porque nosotros somos un niego y no es verdad que va a venir alguien de casa el diablo a querer dejar a nosotros la gente de San Pedro mal yo hice amistad con un muchacho ya que haitiano se llama Nin que es bastante buena gente yo me llevo bien yo y él hablamos y él es haitiano yo no tengo una contra los haitianos pero él es humilde y mientras sea así yo y él vamos a ser amigo el día que él se quiera subir por encima de mí en cuanto a la humildad yo lo saco de mi casilla yo le doy mi respeto a él entonces lo que debemos de hacer eco a esta mierda para dejarle comerle mierda este come mierda que llegó ahorita que tiene menos capacidad que nosotros ya ¿por qué? porque la capacidad no es el que tú sepas más la capacidad es la humildad en cuanto a la espiritualidad entonces mira Francisco que eres de las personas viejas seguidoras tú conociste a mi abuela tú conociste a Beli tú conociste a un ciudadquen es un número de brujo viejo ¿cuándo tuviste a estos brujos queriendo humillar al otro en un priyede que quita pañuelos antes se pedían pruebas en los priyede ah tú estás montado ven dame prueba ¿cómo se hacían? con picante donde Beli embárrate picante lávate el culo dame prueba con una pata de jabón y una gilet esto y lo otro señores así era que se estaba en esa brujería cuando habían dudas no llegas a un priyede y quitarle el pañuelo a una gente come mierda si ese priyede no es tuyo coño un priyede y quítale el pañuelo que se vaya a montar a tu casa no un priyede ajeno deja de estar haciendo eco en un lugar donde tú no eres bienvenido y el único que te cree que tú estás bien visto en otro momento eres tú deja a mi familia tranquilo no salude a mi familia no la salude mi familia no quiere saludarte no llame a mi mamá para molestarla molestarla con tu hipocresía involucrando a personas que no tienen que ver con esto en una vida que solamente tú te la cree supérate supere ese trauma espiritual que tú tienes en tu mente de que tú te crees un dios en la brujería y no es así sácate eso de la cabeza mi hijo y para todo el mundo junto a ti vuelvo y repito su nombre es guaguá señores guaguá el de la punta y yo voy en diciembre si Dios me lo permite y no lo hace y la buena voluntad de Dios yo voy a hacer algo en mi casa no voy a hacer como ahora porque tiene que ser diferente para que tú vayas a mi casa y me quites el pañuelo o para que tú me veas en la calle y me enfrente coño como los dos huevos que tú tienes para que lo hagamos como dos hombres porque ya tú me tienes harto no es ni uno ni dos ni tres ni cuatro ni una sola persona que me llaman yo quiero que tú sepas que yo soy nacido y criado en San Pedro de Macorí nieto de una persona que murió con su respeto y con su frente en alto y donde toda la gente que tú vas a hablarle mierda son gente que son nacido y criado en San Pedro de Macorí que escuchan la mierda tuya pero me lo hacen llegar como hoy en día me hicieron llegar las notas de voz que las voy a hacer pública en gueto porque como no soy dueño de la página no tengo acceso a hacer un sinnúmero de cosas en la página se las voy a mandar a Joan y como yo soy responsable que lo estoy mandando él tiene que hacerla público porque esto es una página para uno también desahogarse y decir lo que uno tiene que hacer guagua sácate eso de la mente y a ustedes guetorianos la gente de San Pedro Romano y es un número de lugares vamos a unirnos señores no dejemos que una persona que llegó último que nosotros al lugar que nosotros hicimos fundación en esta en esta vida de misterio de de desmandad no venga una gente a querer a desacreditarnos a nosotros a nuestra religión a nuestra cultura a nuestra humildad coño come mierda deja a la gente tranquilo si tú vas a una fiesta que no te invita vaya como la gente para esa una equina porque yo voy a una fiesta y yo no ando buscando cámara y yo me paro en una equina con mi cerveza y mi gente al lado tú andas con tu gente te parecen una equina deje que el dueño el prillé sea la luz que haga lo que le dé su gana y deje de criticar que cada quien que paga su cuarto pueda hacer lo que le dé su gana en su prillé yo no tuve el placer de darle la gracia públicamente ni a David ni a Kenia ni a Facundo ni a Michael ni a ni a Blady ni a Jocelyn ni a Rafaelito ni a Elba a Melba Concesión a este muchacho Kelvin de León que me demostró ser muy 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 mío en la fiesta porque fue y me apoyó y hizo cosas por mí que mucha gente de San Pedro no han hecho claro no debemos jugar eso de nosotros y yo no lo hice en público y ninguna de esas gente que fueron a mi casa a montarse ayudarme me cobraron un peso pero ¿por qué no lo hicieron? porque se sentían agradecidos por lo de mi abuela por esta fiesta de mi abuela por la humildad mía David se comió mi fiesta comió y yo adoro amo a David y lo digo públicamente David es una persona que tiene su carácter pero tiene un corazón inmenso como lo tiene Kenia como lo tiene Jocelyn como lo tenemos mucha gente que somos de San Pedro que no debemos de comerle su mierda a él debemos de unirnos nosotros no deja que otro come mierda vengo a humillarnos a nosotros porque ¿quién diablo se cree él para él venir a querer humillar a nosotros que si están montados o no montados él tiene que hacerle pasar vergüenza porque más malos somos nosotros coño que permitimos que una gente coño le haga eso a una gente de nosotros lo que hacemos es decir que reino coño póngase los pantalones y enfriéntelo como hombre o como lo que sea coño y déjense un maldita coño pendejada y enfriéntelo la gente que se quiere desahogar escríbalo aquí coño que yo soy el responsable de que yo estoy haciendo esto a mí nadie me mandó porque yo tengo pruebas en el teléfono donde ustedes escucharon los primeros que se conectaron algunos que están en línea todavía que yo no estoy hablando mentira mencionando mi nombre con su voz y en un sinnúmero de notas de voz que yo la voy a subir la voy a hacer pública hay muchas personas que podrán no estar de acuerdo con esto pues quizás se la creerán que esto va a provocar un problema es que a mí no me importa ya el problema está hecho desde el 2012 cuando él se puso a hacerme porquería porque él pensó que yo me acosté con alguien que él tuvo gracias mi reina que te gustó mi fiesta entonces vamos a hacer eco de esta vaina dejemos el miedo yo estoy haciendo este fibular y lo menciono y lo menciono vuelvo otra vez de guaguá guaguá el que vive en la punta el brujo el que se siente ser el dios en la brujería que eso es falso eso es mentira ya tú no eres un 25% de lo que tú eras antes papá un 25% tú me quieres hacer brujería a Alos tú me quieres echar un polvo a Alos tú me quieres mandar a matar a Alos tú me quieres hablar toda la mierda que tú hablas a Alos yo tengo una sola vida y yo sé que nací un día y me voy a morir un día pero créeme que si lo haces de frente no te va a ir bien y si lo haces de espalda también tengo mi escudo yo no estoy solo y el que yo no esté solo no te estoy diciendo con esto que te tengo miedo sea como hombre o sea como brujo o sea como lo que tú quieras el día que tú quieras tirar para adelante tíralo no soy como tú que te mando a amenazar con personas que son muy allegadas a mí porque tú sabes a quién tú le dijiste eso y te lo reitero fue al lado de la parada de Atrapú y tú sabías que esa persona me voy a decir porque esa persona es demasiado demasiado así conmigo que tú no me has matado por mi familia y mi mamá hazte de cuenta que yo no tengo familia y yo voy en diciembre espérame en el aeropuerto de las Américas y lo que tengamos que resolver lo resolvemos desde ahí porque yo nunca viajo con nadie y viajo solo espérame en las aeropuertos de las Américas haz que me deporten o vuelve a hacerme brujería para que me metan preso a dañar a mi familia yo soy el que te estoy desafiando ahora pero no te estoy amenazando voy a esperar que tú tires el primer golpe pero ahora no va a ser de espalda va a ser de frente sácate eso de la cabeza tú no eres un dios en esto tú no eres un dios yo no soy un dios y ninguno de los que estamos en línea somos dioses creemos en la religión que todos seguimos pero el que nosotros creamos en esto no te endiozamos a ti nunca en la vida porque han llegado mejores que tú y se han ido con el culo sucio para donde nosotros todos vamos que para bajo la tierra tenemos que hacer eco de esto y dejar que ya la gente le tenga que dejar de tener miedo a una persona que yo ahorita hermano Francisco gracias por el apoyo aquí hay personas que no te tienen miedo como yo pero no han tenido el valor de hacerlo por el respeto a la página pero yo pido permiso a la página le doy la gracia a Giovanni por el espacio porque él puede cortarte este video cuando quiera porque sabe que yo estoy hablando con pruebas yo le mandé las notas a Giovanni gueto para que el cuchara para yo hacer este video con fundamento y que la gente sepan que es lo que está pasando Wawah se ha dedicado a difamarme y a creer que las personas que hablan conmigo tienen que dejarme de hablar es simplemente hecho de que él pase palabras el problema entre tú y yo no con las personas que nos redodean tengo un segundo yo estoy cansado de que cada día tengamos que vivir con una incógnita de que el que va a ser que tú y con los otros señores ya él no es ni el 25% de lo que eran antes créanme porque cuando él se inició en esto hermano mío ya yo existía y yo sé quién es él desde un principio hasta un final sé de dónde viene y a ese tigre que le limpiamos el culo los aleja el primer pantaloncillo bueno que él se puso fue el mío el primer celular que usó fue un celular que yo le dejé Nokia azul los primeros pantalones fueron míos y la primera casa que él visitó que lo trataron como gente fue la de los de Aleja Tillán ya estoy cansado de que la gente me esté teniendo gerellas de ti que tú sigas hablando mierda de mí lo que tú tengas que hacerlo conmigo yo voy en diciembre tengo algo level que es una maestresa que se llama Delay que tú la conoces para que tú vayas y le quites el pañuelo a ella o vaya a mi casa y échale lo que tú tengas que echar que nosotros no estamos solos tú te has llegado a creer que tú te crees un Dios guagua y no es así Rosy Smith Rosy Rodríguez Jenny Montaño hermano mío rompe entonces yo quiero que ustedes entiendan eso se acabó el miedo señores yo lo apoyo yo no soy un Dios pero la unión hizo la fuerza yo tengo dos brazos pero si se unen dos son cuatro y él nada más tiene dos y la unión hizo la fuerza señores le agradezco a todo el que está en sintonía en Gueto Gaga le pido perdón a mucha gente a veces por expresarme con este vocabulario pero ya yo estoy cansado ya mi mamá está cansada y mi mamá lo único que ha hecho contigo es limpiarte mucha mierda cocinarte mucho date mucha comida y tú podrás decir lo que tú quieras pero donde tú saliste fue de donde nosotros lo aleja mi abuela te escogió como un hijo y me traicionaste porque tuviste que hacerme brujería para poder ponerme en una situación muy difícil donde yo no podía hacer nada ya que yo no sabía de dónde venía el problema y todo el mundo lo sabe porque tú fuiste tan descarado que solo dijiste al ex marido de mi mamá que se llama Giovanni Fegay que coletiano no se juega que tú me ibas a ver a mí que coletiano no se juega y ahora volviste y le repetiste a una mujer no voy a decir el nombre a una mujer no voy a decir el nombre que tú no me has matado por mi familia tiene puerta abierta a lo que tú quieras señores muchas gracias me despido de esta sintonía en vivo Giovanni Guetto mi hermano gracias rompe que Dios bendiga esta página y a todas las personas que están en línea les deseo lo mejor voy en diciembre de nuevo tengo algo level el llán de Aleja Tillán nuevamente que va a ser específicamente de la mamá para Santa Barbara y la maestra que se llama de la I y es algo de un día le agradezco inmensamente señores hagamos eco de esto compártalo díganselo a él porque yo sé que hay mucha gente que lo conoce yo sé que ya él está sabiendo esto y puede ser que lo esté mirando yo no te tengo miedo señores muchas gracias se me cuida mucho que Dios lo bendiga y que los buenos misterios me lo tengan en una buena vibra señores pasen buena noche rompe como dice mi hermano Giovanni vamos a ver vamos a ver